¡Hu! ¡Ay! Quisiera que yo viera de abajo para arriba Quisiera que la luna me alumbrara todo el día ¡Rispi! ¡No! ¡Que es lo que no! ¡Ay no me digan que no! ¡Que no me digan que no! ¡Que no me digan que no! Porque me da la calambrina ¡No, no, no, no! Me gusta comer coco envuelto con jamón Me gusta beber leche con gusto de limón ¡Rispi! ¡No! ¡Que es lo que no! ¡Que no me digan que no! ¡Que no me digan que no! ¡Que no me digan que no! Porque me da la calambrina ¡No, no! ¡Ay! 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 ¡Wu! ¡Ay! ¡Cómo no! ¡Que no me digan que no! ¡Que no me digan que no! ¡Que no me digan que no! Porque me da la calambrina ¡No, no, 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 no! Me gusta comer coco, bocate, cajuleca, sabe, cebolla Le chazan, arroba, tomate, guantule, tacota, jice, revolante y verdura Un poquito de bicuera conduce por arriba, yo te juro y ver ¿Cómo no? Ay, no me digan que no Que no me digan que no Ay, no me digan que no Porque me da la calambrina No, no Ay, 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 ay Ay, cómo no Que no me digan que no Que no me digan que no Que no me digan que no Porque me da la calambrina ¡Huepa! El mismo crispy Con el pompazo Sobrado el sui El mismo tipo Que lo que no Que no me digan que no Que no me digan que no Que no me digan que no Porque me da la calambrina ¡Huepa! 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 Vamos a darle un mambito nuevo ahora para que se sofoquen, dice, ¡Ahora! Los trucos, los trucos, los trucos. Agarrame esto ahora. Y compañía, salúdame a Cabrín, Iván Ceballos, Perro Catuí. No, 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 no. Te dije que no me dijeras que no.